Bienvenidos a Chilecito y bienvenidos a la estación número 2 del cable carro. Nos encontramos recorriendo el circuito de la Vuelta del Pique en el Río Amarillo. Estamos acá del Parque Nacional Salompaña. Ahí estamos yendo hacia el lugar. Hasta luego. Siempre ha habido una relación de equilibrio entre las plantas y el hombre. Llegamos al Parque Nacional Tarampaya a vivir una maravilla de Argentina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Permiso. ¿Cómo no? Este palito, este lo tengo puramente para eso. Este palito es el que le da la magia. ¡Es! ¡Alegrínte! ¡Gracias! 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 ¡Y usamos buena harina! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!